Muchas preocupaciones, pero también es cierto que estamos perdiendo esta morada cultura un poco, porque claro, tenemos tanto miedo a veces que actos como este seguros que están realmente muy cuidados, que todos los medios se están tomando. Yo tenía cierto miedo y veo que no, pero hay gente que ha querido venir, que ha querido compartir con Mascarilla, con Gerro, pero estamos todos allí, es muy importante, porque tenemos que poco a poco, con precaución, pero perder el miedo y poco a poco adaptar la situación para recuperar la cultura, recuperar las ganas de dar a la gente de participar. Entonces, bueno, yo, después de este prólogo tan maravilloso que he escrito y he hablado, que hace la palabra el autor divertido, Albert Soler, por sus obras lo conoceréis, escriben en el diario de Girona unos artículos divertidísimos, ha creado toda una nomenclatura, porque… Carlos Puigdemont, Ernesto,� Maris, el actual presidente del Edad, el presidente Torra, tengo curiosidad por ver cómo va a apostar lareea por Sede de la Cultura este personaje tan curioso que ha venido a enriquecer la febrera de la fauna la oproces y quizás sí que que Don Benito es una figura incómoda para los catalanes y si es incómodo para los catalanes más lo es para los grondenses desde que esta ciudad la mía fue nombrada por Presidenta Torra capital de Cataluña auténtica o sea, de la Cataluña de la Seba como decimos ahí o sea, de la Cataluña a María y no será que desde España nos hayan hecho intentos de arrecar a Galdós a los catalanes el más serio fue poner su imagen a los billetes de mil pesetas cuando mil pesetas no eran sólo mis seis miserables euros sino un billete verde, un símbolo de opulencia entonces sí que los catalanes, y no digamos los grondenses llegaron a Mar a Galdós más que los por bien madres pero al llegar de Euro acabó con esta historia de amor entre Galdós bueno, a ver ponía yo de una cosa que me tiré a la ética yo siempre me meto en unas cosas muy por la tremenda muy por la gramática yo sabía que Alberto introducía una nota de María Zambrano decía que Galdós ya suelta ironía en piedad bueno, yo sabía que con Albert suelen llegar los refuerzos de la ironía por lo tanto pero bueno, aquí estamos en Madrid curiosa ciudad esta donde en los bares la gente vive canas en lugar de ratafía de esta forma jamás podrán iniciar una revolución fatalmente la ley sigue su curso y se cumple y bueno, yo me parece que nunca insistiremos bastante desde Cataluña a ver si la gente estuvo en la cárcel por sociedad pero ahora estaría la primera picando piedra o sea, la gente que está en la cárcel es porque ha cometido delitos y concretamente yo le diría que ha cometido delitos contra la convivencia contra la paz el lazo significa solo yo soy de los buenos y tú de los malos y por ejemplo, joven ¿qué hay en la pista en el resto de España? porque aquí siempre andamos a vuelta con la revancha la memoria histórica y nunca salimos de pobres o sea, siempre el peligro nunca está centrado y cuando un autor intenta centrarlo normalmente es condenado a ostracismo durante décadas pues pasó con Chávez Nogales pasa con todo este tipo entonces la gente de algún modo literariamente consigue es una especie de Chávez Nogales literario pues eso se mete la teoría de que la ficción entra mejor que las ideas o que el ensayo porque cuando te cuentan una historia no... a ver, cuando tú discutes cuando tú discutes sobre un tema como si ya discutiéramos sobre el tema este que tú planteabas pues uno tiene sus ideas y el otro tiene las otras y a la gente no le gusta mucho dar su brazo a torcer y entonces la mejor manera de entrar en esos caminos de empatía es que te cuente una y tres ponerte en la piel del otro en el fondo leer una novela es ponerte en la piel del otro si está bien contada lo puedes evitar lo puedes evitar con el tema porque está basado está basado en una realmente enorme cantidad de desversaciones invenciones deformaciones exageraciones simples mentiras chifraduras cuando yo leí hace ya unos años que había una institución en Barcelona financiada por el gobierno catalán que sostiene al parecer seriamente cuesta trabajo decirlo pero parece que es serio que el Quijote se escribió en catalán y que eso es algo que en Castilla o los castellanos se han ocultado durante muchísimos varios siglos yo empecé que es una broma no parece que eso fuese nada serio que nadie pudiese decir eso en serio al parecer alguien lo dice en serio ¿no? pues Teresa de Ávila es catalana y cosas así realmente curiosísimas o sea si vamos a pronunciar la G como en catalán habrá que pronunciar la C como en catalán ¿ah? si entonces por la G no por la E o la E no porque la guerra es que no es que son dos cosas y el tema no por la no por la pero es que una es aceptar la gracia nuevo porque estamos de acuerdo yo insisto yo no lo hubiera hecho pero bueno es aceptable pero lo que es peculiar es cambiar o sea inventar un fonema que no existe en castellano y no hacerlo para Barcelona yo creo que hay que forzar Barcelona bueno mira así